Muchos éxitos, y bueno, el día de hoy vamos a tratar de ponernos algo diferente, porque ya tenía rato que no tocábamos la música diferente. Vamos a volvernos a bailar al estilo de la compás de la máquina de los sonidos en México, que te saluda. Vamos a empezar con ese tema dentro de la música cubana, a través de la sonora matancera para todos los matancerómanos, para Doña Pelos. Ay, Doña Pelos, pues déjame tantito, vean cómo soy yo. Vámonos con esta rueda que nos dice así, como el mundo va a ir a la sonora. ¿Ya lo escucharon? Vamos a arrancar sabroso con ese tema desde La Habana, Cuba. ¿Todo listo ya? ¡Soy de la rueda! ¡Soy de la rueda! ¡Soy de la rueda! ¡Soy de los rumeritos! ¡La gente de Zapanluga! ¡Soy de la rueda! ¡Viva qué bonito tema! El teleto de mi conga, mi rey, mi compa. La mamá de los chabalos. La mamá de los chabalos. ¡Qué bonito disco! Estaba saltando, pasó vuelta para. Allá en medio de Guadalupe. Yo soy cubano, como de Cuba te estoy, yo no lo puedo. El chaparrito de los zapatos. Con aire, ya tengo que arrollar. Vamos a arrollar. ¿Qué? Vamos a arrollar. Con esta rumba yo me voy a bailar. Vamos a arrollar. Aquí negro no me voy a bailar. Vamos a arrollar. Desde la coerida que no me voy a bailar. Vamos a arrollar. Mira mi carta, vamos a bailar. Vamos a arrollar. La rumba baila a Paraguay. Chaparrito de los zapatos. Lo, 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 lo. Voy a agradecer a los viejos amigos. Descarga el pillana. Ahora vamos. Como siempre, hermanos, los zapatos. Vamos a arrollar. Aquí en el lomo. Ajá. Para Carlos Reyes. Sensación llama ya. Violeta Fortis. La chica llama ya. Ay, mamá. Sonido. Son catorce. Allá en la corona, Vallejo. Solo piano, solo piano. Esa canción con la amiga Margarita. Dice. Vamos a arrollar con la mamá de los chamacos. Vamos a arrollar. Vamos a arrollar. Ese chulo, chulo, mi pelón. Vamos a arrollar. Ahí. Bandas bien, rosas. Vamos a arrollar. Mira mi carta, me voy a bailar. Ojos rojos. Vamos a arrollar. Venga, vino. Para Guadal. Venga, vino. Vamos a arrollar. Aquí a tu jefe, duele. Lola, 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 lola. Vamos a arrollar. Como la goza, mi chaparrito. Vámonos a bailar. Vamos a arrollar. Vámonos a bailar. Mi amigo César La Rumba. Él no falla en el nombre de César. Entonces, a vos. Qué buenos bailadores. Para Pasión. DJ Vector. Ah, Vector, perdón, Vector. No sepan todo el monitor. Comparo, chiquita para allá, por favor. Vámonos a bailar. La mano del Paco Vaya. Vaya, vaya. Qué rico tengo para César y Gaby. Y ayer del Obrero. Señor Roberto y el Pulmón. Ayer la Colena Vallejo. Eso. Un poquito más el piano, pero poquito. Vamos a arrollar. Un poquito más el piano, pero poquito. Vamos a bailar. La mano, maldita. La rumba buena para Guadal. Para el cabrezo. Vamos a arrollar. Y nos amos de la noche. Con el despito. Vamos a arrollar. Sabrosa. Y nos amamos de bailar. Vamos a arrollar. Salve rico para el Elfiri. Rico para Elfiri. Colonia Guerrero. Gracias a Pirillo de Braia. Che Braia de Santanita. Serriantes de Chamaco. Aquí va a ser coleccionista. Salveía, Salveía. Y su mamá Martín. Y su maestro Martín. Ahí está el Biomix. Fabiola Ramírez. Ese piano. Para la violeta, quita la chiquitilla. Portis, por favor, saludo para ella. Violetica. Alex Angelín. Fabián Martínez. Metierranos. Ya se va a acabar, eh. Disco. La esencia musical. Vamos a arrollar. Ahí. Mira, negra, yo quiero gozar. Vamos a arrollar. La rumba buena para Guaracha. Vamos a arrollar. Que no me diga que no sabe aprender. Vamos a arrollar. Vamos a arrollar. Eso, qué bonito disco de colección, música diferente, música que vale la pena tener ahí guardada, porque hemos sacado infinidad de éxitos, gracias a Fernando, que tiene una colección de bastantes años. Y hoy, pues estamos haciendo lo posible, porque la gente escuche lo que es una buena guaracha, una buena cumbia, algo de la música de los sonidos de México, para continuar gozando. Quiero mandar un saludo para la gente de San Juan de Aragón, que nos están viendo en la transmisión. Para la gente de las playas del Carmen, allá en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Para mi amiga Ivonne Varela, ya llegó también mi amiga Nelly Pichardo, para el famoso Castor. La gente que ayer estuvo con nosotros en Iztapalapa, qué tocada tan hermosa allá en Iztapalapa. Vamos a seguir bailando con esta bejada del Brian de Santanita, que hizo posible que vinieramos a echarnos un palomazo con cariño y con sabor para los amantes de la buena música. Vamos a bailar, a escuchar esa melodía, señoras, que escuchen. Qué bonito se escucha la entrada. Qué bonito se escucha cuando empiezan los discos de acetato. Mira nada más, qué recuerdos. Sonido, sí, vale. Para el famoso Castor. Mira cómo suena eso. Vamos a rozar una buena cumbia. Estas son las cumbias que algún día la tendré que escuchar. Va a ser muy raro que la vuelvan a escuchar, ¿eh? Para Paquito San Juanico. En la mamá cumbia. Acá al final del oído con esa música. Entre palmeras y suave brisa, muy pensativo sobre la arena. Para el famoso César. Palmeras y suave. Y el osito Vix. Muy pensativo. Proyección estrella en mis vecinos. Esta cumbia que yo te canto. Ahora sí que está chupando, ¿eh? De piel morena. La sienta cumbia que yo te canto. Mujer hermosa de piel morena. Cumbia. Niña la solar viene en divas. Cumbia. Como hermoso se oye un cantar. Cumbia. Mi caldo la barrete. De sonar. Cumbia. En zapatos de duende. Lo que hace de soñar. Dice pirata. Sonido. Sonido. Oye, qué sabor. Hola, graninete. Hola, graninete. Este niño. Mi canal de la 5 de mayo, niño. Te ves preciosa. Y la estrella de santos pies. Sobre las olas te ves preciosa. Y las estrellas de santos pies. Y todos los ángeles. Los ángeles de 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 los ángeles. Eres la diosa. Lo gasta del diablo, Mernichi. Y que soñaba en mi niñez. Escucha. Cumbia. Que a las olas viene en divas. Cumbia. Como yo se oye un cantar. Hola, amigo. Cumbia. La toalmera se oye suena. El famoso Castro. Saludos a mi canal de Castro. Cumbia. Así suave brinda. Saludos. Muy pensativo sobre la arena. Sí. La suerte cumbia que yo te canto. Mujer hermosa de piel morena. La suerte cumbia que yo te canto. Mujer hermosa de piel morena. Para no venga la rumberita. Y a las olas viene en divas. Para salsa y sabor. Como un mollo se oye un cantar. ¿Tiene que sabor? Cumbia. La palmera se oye sonar. Cumbia. Una cumbiamba que hace soñar. Mira la pelos. ¡Ay, coge! ¡Hasta los pelos! ¡Venga de tantito pelos a ese peloso aquí! ¡A la sonido, lady! La voz que enamora. Sobre las bebés preciosas. Y las estrellas besan tus pies. Sobre las olas te ves preciosa. Y las estrellas besan tus pies. ¡Qué bonito es esta música para los del millón de los años! Y que soñaba en mi niñez. ¡Colombia chiquita! Eres la diosa que yo anhelaba. Y que soñaba en mi niñez. ¡Cumbia! Y a las olas en mi van. ¡Cumbia! ¡Junta y salta en su rumberita! ¡Cumbia! ¡La solnera se oye sonar! ¡Cumbia! ¡La cumbia pa' que hace soñar! ¡La gente de la zapata! ¡Ese chaparrito! ¡Cumbia! ¡Vaya, vaya, Tacubaya! ¡Vaya, vaya, Tacubaya! ¡Cumbia! Y ya las olas vienen que vayan. ¡¿Qué le ponga el chaleno y se vayan? ¡Cumbia! En su mormollo se oye un cantar. ¡La somos una excepción! ¡Cumbia! En las palmeras se oye sonar Cumbia La cumbiapa que hace soñar Se va Uy Qué bonito cosa Estamos escuchando buena música De hace tanto Un disco de 78 revoluciones Música muy especial Lo que llegó para quedarse Lo que muy pocos pueden escuchar actualmente La mayoría de gente está acostumbrada A lo que hemos bailado Mi amigo Quiere Charanga Va a estar cabrón Es que ese es un baile especial De puro disco de pasta Pero esto vamos a ver Si hacemos una excepción Que se la toque el sonido del mentor Que anda un poquito nervioso La de Cristóbal Colón también Tenemos algunos discos Ojalá y podamos encontrar algunos de esos temas Porque mi niño Brian Que nos trajo Quería pura música De este tipo De esta maravilla Que nos han salido tantos Tantos éxitos Durante tantos años Música especial Y bueno Para la gente de Tepito Para la chaparrita Sí señor Rumba y salsa Y su rumberita ¿Eh? ¿Eh? Apréndetelo güey Ya tú ves que lo has visto güey Ay no Vamos a ver con esta rueda Suéltala 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 Que se escuche Eh que se escuche Eso es más chingona ¿Qué es que está todo sucio Pinche disco Vamos a verla Jóvenes Esto es Para el niño de la calle A los de los hijos de Mayo ¡Eh! ¡Belé, belé, 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 cosa buena Cuando vayas al mercado ¡Para Lipsi! San Francisco de Curvo acá ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ay, chingado! ¡Allí de toda mi familia! ¡Los caras de simios! No te olvides del helado Pa' la jeva de la esquina ¡Llegó la don Lele! ¡San Juan de Aragón! Piensa bien que hoy en día La cosa no es con dinero No lo veas porque te vas a marear, güey ¡Escucha! Ven, 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 ven Caballero A romperlo, muero Que llegó Que sale La linda Pero dale Caballero A romperlo, muero A romper Caballero Baila Pero baila Pero goza Nena linda Mi sencerro A romperlo A romperlo A romperlo A romperlo Estamos en el grado Que llegó el salsero Si no de México A romperlo Que llegó el salsero Aquí va Para el sábado Y el pequeño ¿Qué? ¡Sancanme el salsero! ¡Sancanme el salsero! Se rompió Venga Ya se venió esos señores Qué bonita guagua No vamos Pero gozan en la linda A romper los cueros Esta canción baila Desde Tehuacán Baila mi nena linda Sonido de la revolución Baila la esencia Pista loca A romper los cueros Que llegó el río Rico guagua A romper los cueros Baila la esencia Para Juanita La vida y esencia ¿Sabor? A romper los cueros Que llegó el río Llegó el caño A romper los cueros Que venga los sabrosos La máquina La construcción A ver Chela reina Chela reina Wow No hables de chela Que se va a tocar ¿Eh? Una modelo O algo rico Hasta Yuta Para mi hermano chileno La mano de Yuta Saludos Ay La liberación De las máquinas Saori Fabián Tapia San Juanita Saludos Romero A romper los cueros Que llegó el carruero Rompe, 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 nena Y dale duro, duro, duro A esos cueros A romper los cueros Que llegó el carruero A romper los cueros A romper los cueros Que llegó el carruero A romper los cueros Y dale duro, 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 duro Los buenos coleccionistas Y los buenos conocedores De esta rumba Quiero invitarte a que Busques en internet La La entrevista Que le hice A mi amigo Fernando Que es el que está aquí conmigo Poniendo los discos Para que vean Toda la historia musical Todo lo que tiene De esencia Los invitamos a que Se conecten ahí en Facebook Busca Pegaso Busca Richard TV Para que veas Toda la colección de música Que existe Dentro de la música tropical Hay bastante Bastante música Pero es que es una música Muy bonita A mi me da bastante gusto Tocar Este tipo de canciones Porque Muy poquitas Son las ocasiones Que lo hacemos Gracias a Brian Por habernos invitado Hoy compartimos Este gran escenario Con todos los muchachos Que hicieron posible Que hoy Estamos conviviendo Mis paisanos De Nesa Producción Estrella El buen Osito Mix Si sabe mover Los promesas El osito Que gustaba Que no se vea mover Más que puro play La máquina Destructora Amigos César Saludos especiales A César La voz De Producción Estrella Vamos a ver Para la descarga Antillana Muchas gracias Descarga Antillana Siempre nos atiende De maravilla Vamos a regresar El 19 de noviembre Vamos a regresar El 19 de noviembre Aquí mismo vamos a estar Con la música De La Conga Rumba Caliente Quiero pasar Ecos Desde Antillana En la fiesta De mi compadre Lalo De Club del Montón Próximo 19 de noviembre Vénganse Va a estar De Agasajo Sibolei La Conga Rumba Caliente Para Dillel Brian Y el Sonero Un saludo a todos Los muchachos A mi canalito El Diego 3000 Vámonos con los recuerdos Los cañonazos musicales De Cuba Para bailar Y gozar Esta tarde Sibolei En el nuevo Puro disco De 78 revoluciones Ponleplay Aquí va Que bonito suene Estas son las buenas Hualaches Que abrieran mercado En todo el barrio De Tepito Y de ahí Para todo el mundo Solidero Señoras y señores A por lo gracioso Que se escuche El Chapo Pote Esto se llama Esbrillo Maromero Y es una joyita musical Muy hermosa Óyela Carlos Reyes Sensación de maya Tu vives equivocado En la vida Oye Cubana No sigas con tu bobera Y gozar Ya te lo dice el refrán Escucha bien mi consejo Aunque el grillo brinque y salte No creas que Maromero Aunque el grillo brinque y salte No creas que Maromero ¡Ale Maromero! Grillo Maromero Mira un grillo parrande ¡Loyito Patrono mi compadre! Grillo Maromero Este grillo mar Ayer se dijo bailando Grillo Maromero Como brinca como salta ¡Ese grillo! Grillo Maromero Chichapulizote en el sombrero ¡Ajá! Grillo Maromero Laurito Maracas ¡Mira la vea! Clédica Huarachinda ¿Qué son las sollitas cubanas? ¡Pheñapelos! ¡Pue un seit de las que tuve! ¡Bueno pelos! Qué rico El humor Del sabor Pedro Ruiz Mira lo que estás perdiendo Pedro Chega Antillanos indomables Mira qué guanachita El piquillo maromero El piquillo maromero El piquillo maromero Cómo brinca con música de colección El piquillo maromero Música de sombrero El piquillo maromero Chapulizate El piquillo Mi sabor Mira mi chaparita Mi romperita Romperita Rumba Y salsa ¡Colombiano! 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 Así sabe si, coñeco El piquillo de las 5 de mayo Mi carnal Para Gus y Gaby Los alumnos de la pastora Quiere el mañimezo Quiere el mañimezo Quiere el mañimezo ¿Qué son? ¡Trompeca! ¿Escandalosa? 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 ¿La dulcerita? ¿Escandalosa? El grillo maromero El grillo maromero Aunque el grillo brinque y salte No crea que es maromero El grillo maromero Hasta el mercado El grillo maromero Este grillo maromero Ese grillo maromero Como brinca, como salta Claro, se la pasa en la bolsa, Pedro Échamelo en el sombrero El grillo maromero Cuba y sus estrellas Sus rollitas musicales Esta noche, Patrick Linares Sonidos y boneyes Muy buen rollo Sonido y su blanca ¡Wow! Mira que sabor Este chaparrito, vea como va ese chaparrito ¿Pianito? En las horas se te quedan en el guillo Ya regresó la panza, te enseñe guillo ¿Qué te pasó, guillo? La buena vida ¡Sabor! Sonidos y boneyes Muy buen rollo Ya se va a acabar ¿Ese qué? Ese grillo Ese grillo Ese grillo maromero Ese grillo Ese grillo maromero No sea tan majadero Que mi grillo maromero Se rifó la rumberita Se rifó ¡Fuera! ¡Pizar! ¡Eso! ¡Muy bien bailado! ¡Qué bonito que esté bailando! ¡Sabroso! Y no lo estamos haciendo muy largas Porque luego sí Se cansa uno de tanto bailar Me ha pasado Me ha pasado Y cuando estoy bailando Me las hacen bien largotas Hombre Se sienta de gacho ¡Fondo! 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 ¡Claro caro de trato de aluminio! Quiero recordarle Que en la próxima semana El día miércoles Se va a llevar a cabo La peregrinación anual Ya son veinticuatro años ¿Cuántos años son? No se ve ni sabe Veinticuatro Veintitrés años Algo así Gracias Estoy preguntando otra cosa Bueno Ahí nos vemos En la Basílica de Guadalupe Para que vayan a Visitar Ya vayan a visitar Lo que es La Basílica de Guadalupe Solamente en esa ocasión Van toda la banda Solidera Todos juntos En el nuevo revuelto Debemos estar Dándole gracias Gracias a la Virgencita Por tantos años De trabajo Por traernos De bien a casa Gracias a Ramón Vengan Más descanse Que hizo posible Esta peregrinación Y el día Miércoles Se va a llevar a cabo Ya sus veintidós Veintidós años Algo así Igual a la noche Vamos a ver En Chimalhuacán Tarde o noche Vamos a estar En el escenario De Cimproled Ahí vamos a estar Trabajando con la conga Con Polimarch Sonorámico Berraco Bastantes De gente de Cimproled Ahí nos escuchamos El día Miércoles En Chimalhuacán Regresando De dar gracias A la Virgen de Guadalupe Ahí nos vemos En la mera Mera de la piedra ¿Cómo se llama el lugar? La tradicional Recinto Ferial Ahí está Van desvirando Las cumbiamberas Igual a Mollano Puedo levantarnos A este golazo Para que todos Vayan con los otros allá Queremos agradecer A la señora Antillana Como siempre Por permitir Estar aquí Con toda su gente Del domo Y regresamos El 19 Vámonos con otra rola Para la pequeña Angie Y con Mare Cabo La gente Vista Calco Para Marquitos Que ya andaba con todo Escuchando Vamos a bailar Sabroso Algo rico Para la gente Que le gusta bailar La música De los sonidos En México Este tema La tocamos Hace muchos años Allá en el El piñón de los baños Este disco Lo grabamos A un compacto De ahí Lo tocamos En el piñón Escucha Que bonita canción 78 revoluciones Vamos a bailar Vamos a bailar El gato En la noche tropical Hay reunión de tambores Y un boca inicia el cantar De una sencilla Caperucita Caperucita Traigan ron Que esta cumbia está caliente A la playa yo me voy Con una negra de ambiente Y prenda la vela Y traigan el ron Y cante Que esta cumbia alegra Todo el corazón Y prenda la vela Y traigan el ron Así sabecito Que esta cumbia alegra Todo el corazón Venga 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 Estas son las peñoneras Estas son las chulas Son las chulas Venga la vela Ay papá Ay papá Sale Hebraya Santanita la bella Y le hebraya En la noche tropical Hay reunión de tambores Y un boca inicia el cantar A la playa yo me voy Con una negra de ambiente Y prendan la vela Y traigan el ron Que esta cumbia alegra Todo el corazón Y prendan la vela Y traigan el ron Échale la mano Que esta cumbia alegra Todo el corazón Así tocamos hace muchos años La época de oro El burrito De la Romero Rubio Ay no es bien crudo El burrito Hasta la vez de la cumbia Aló papá Cherepigato En la noche tropical Hay reunión de tambores Y un boca inicia el cantar De unas sencillas canciones Tendan velas Traigan ron Que esta cumbia está caliente A la playa yo me voy Para la familia Ámbar Ámbar Vázquez Es el patrón Club cabal Qué buenito nombre Club cabal Esta cumbia alegra Miquel Todo el corazón Y prendan la vela Y traigan el ron La cumbia que alegra Esta cumbia alegra Para los casos Todo el corazón Que chula canción Me encanta ese tema Ya tenía rato Que lo habíamos escuchado Y hoy bueno Pues es un gusto Verlo físicamente Su disco original Verlo físicamente Me llena de alegría Cala pelos Che pelis Cala me tantito Pelos Pelos Vamos a seguir Ponme un fondito Ponme un fondito Un buen metatito Si Fondo musical Continuamos Sonido Siboney Es muy buen rollo No tiene una de la monjita voladora Tiene una de la máquina No es lo mismo A esta te la pongo Tranquilo La pelos Quiere la monjita voladora ¿Cómo ves? Hala con doña Pelo Si no quiere la monjita voladora A ver si la tenemos en disco Buena colección Buena colección Buena colección sabrosa Buena colección sabrosa Buena colección Recuerda entre dos Para El Pulcio Y Griseldita Que nos oyen en el peñón La gente que se vio En la transmisión Sonido Aris Víctor de López En los del peñón de los daños La familia Medina La chica de Cristal Internacional Para Perla Un saludo Con todo mi cariño Para todas ellas Que nos están viendo Para La Talibana Y Monce Ay caray Saludos Solo a tres No piensas que son las mismas Vamos a bailar Y a escuchar esta rodita Escucha que bonita suena Papa Va la máquina Que vengan las máquinas Que vengan las máquinas Suena sabrosa esa melodía Vamos a bailar ahora Suéltala Buena trompetita bonita Son los muertes Máquina Máquina Te rompió mi máquina La que yo tenía Ya no tengo máquina Esa fue esa de bailar Ay Préstame tu máquina Ay niña María Bésame otro fondo La que yo tenía Se rompió mi máquina La que yo tenía Hay que ser A la César la roja Se me rompió Se me rompió Oye Así Aguaz Se rompió mi máquina Con cuidado La que yo tenía El consuelo Que me queda Que tengo la de María La máquina Se rompió mi máquina La que yo tenía Aquí va Se rompió mi máquina Se rompió La máquina Se rompió Va despacito La que yo tenía No me voy a acelerar Míralo Te lo voy a achir Lo voy Ay, pues ya No me voy a desatilar Wey, amosado Sabecito Ok, la llena Entonces es el piso Es el piso Es el piso de San Adriano Niño Cinco de mayo Se está arribando La barra Para los de la nueva La nueva La nueva La nueva La que yo tenía Me rompió Mi máquina La que yo tenía Para mi compadre El berraco Te mandamos un saludo Ahí te la marco, compadre Ahí te la marco Ah La que yo tenía Sigue Sigue, sigue, sigue Chicas, el paso Desde caí Ay, Dios Ahí te va Ahí te va El paso Desde caí Uy Se lo está bebiendo Pedro Ruiz Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Máquina Para el Club Cabaret El Club Cabaret El Club Cabaret Ah, bueno Es el cabaret Carreras Pigs Se rompió mi máquina La que yo tenía Ay, que no, no, no La gente de San Andrés Calpe No, no, no Que no, no, no De que viviré ¿Dónde es? Se rompió mi máquina La que yo tenía Sigue, sigue, sigue Suelo que me queda Que tengo La de María Ahí lo va Mira qué bonito baila Se está rifando la gente Qué chulo que bailen así Espírala acá el DJ Y a Fernando Con las buenas rolas A los de Tacubaya Si no conoces Mejor ni vayas Porque no, hombre Está bien chulo Allá en Tacubaya Para el Pulcio Que nos está girando Mi compadre Tito Conga Para el buen guillo De la calle Que nos está Mandando saludos El buen guillo De la calle Para los de Los Reyes de La Paz Nos vamos a ratito Allá en Los Reyes de La Paz Ya está la clave Por allá Vamos a andar Con el Pancho Y Tepito Y un chingo Tampoco la trae Tampoco la trae Sonido Siboney Ok Bueno, bueno Gracias porque el tiempo Lo tenemos que aprovechar Doña Pelos Doña Pelos Tiene la monjita voladora Ay, Doña Pelos Ahorita te la pongo Que te la pongo Que te la pongo Todo tranquila Y yo relajado Vámonos con esta rola Seguimos disfrutando Los buenos rumberos Bailarines Que están bailando Gracias de verdad Porque están rifándose Están dándole Pues mucha vista A este baile Que está tan bonito Gracias A los coleccionistas Que vinieron Con su Música De acetato Discos De 78 revoluciones Discos muy carísimos Ya Gracias a Richard Que está por allá Escuchando el programa Vámonos a bailar Escuchen esa canción Vale la pena Afinar el oído Ya Escuchar Esto es muy maravilloso Para nosotros Así que Baila cumbia Goza sabroso Hay que hacer La sesión Con los cámaras Sí Estos son los cumbos Que me gusta tocar Mire como suele Que suele Que suele La entrada del disco Sonido Sí Baila No la ves A tirar Voy Venga la cumbia Ahí Es cotizada Es cotizada Venga la cumbia Suave 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 Esto fue lo que Hablamos allá En el carabal Del piñón y carrera A la cumbia A la cumbia Y el tambor En la plaza Un bailador Para el sonido A la cumbia Un cumbia Son de trajera A la cumbia Y el tacón Oye Negro Tamborero Así suena Mi negrita Bailador Es la cumbia Cumbia Pero Sabor Vaya roperita Dini Dini Uff Dile que vamos Al gato El rey De la cumbia El gato Tabai Dale Dile que Los tamboreros ¿Hace el calzón Comer Vas 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 a dormir Un tamborero Baila Baila Cumbia ¿Hace el calzón? Ustedes De tambor Son de tamboreros Son de tamboreros Baila 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 Cumbia Te ha puesto la pala De mañana Baila De tambor ¡Sabor! ¡Qué ricozada Mi mubia! Estas son las del nillo De los cinco de mayo Baila Él es al cero Cumbia andero Y hasta roca rodero Niño De los cinco de mayo Y de los cinco de mayo En la plaza Un bailador En la cumbia Un cumbia Pero Estamos en el lomo En el cumbia De los cinco de mayo De los cinco de mayo De los cinco de mayo En la plaza Un bailador Baila Cumbia Cumbia Pero Ahí Hagan los muchachos de Club Inspiración El Egno Tamborero Para Diego Tres Mil Diego Sabe Para el Libro Abierto Desde Chamaco Sibonet Libro Abierto Ya cerró el libro En la plaza un tamborero Baila, baila con diapero Al golpe de este tambor En la plaza un tamborero Baila, baila con diapero Al golpe de este tambor La gente que era de cachito Pállensela para atrás, papá Aitalia es de la Calavera 21 de diciembre, rumba caliente En 61 años de los aitalia Bueno, chavo rumba Para el checo Solivero Y su bella esposa Karina Allá en la Pensadón Mexicano Saludos Dale, tamborero En la plaza un tamborero Dale, doña Pelos Baila, baila con diapero Al golpe de este tambor Mami, compara el escorpión Al golpe de este tambor Ales Ruiz Baila, baila con diapero Al golpe de este tambor Para Mami, Gafuendi Ayana, Gabriel Baila, baila con diapero Dale, tamborero Saborosa El regalo del sombrero del niño ¿Quién quiere bailar con el niño? Au Cinco de mayo Sánchez El regalo del tamborero No mucho, güey No mucho relajado Eso Bata En la plaza un tamborero De tango, curricotón Baila, baila con diapero Al golpe de este tambor En la plaza un tamborero Para el auténtico sonido de revelación De la Ramos Villán Baila, baila con diapero Al golpe de este tambor Despierta Beto Chegui Beto Chegui Beto Él ha ganado un sabor a la cumbia ¿Cuánto vais a caer? Abusada, mi amor Abusada Al golpe de este tamborero Baila, baila con diapero Al golpe de este tambor Para la cotizada que no quiere bailar Allá Baila con diapero Baila con diapero Al golpe de este tambor ¡Baila con diapero! Adelante sonido Al ley La bosque de agora Adelante sonido Adelante sonido Sonido de ocho revoluciones, como lo pidió el Baraya, a huevo Baraya, sonido sonero, primera llamada para el sonero. Negro tamborero, ayayay, que bonito tema, para la famosa doña Pelos, que quiere la de la monjita voladora, la de Cristóbal Colón, estamos tocando un poco, explícale por favor, platica con él, echarle la mano, ya es fondito, nos vamos a ir directos porque ya el tiempo se está viniendo encima, así que, ahorita vamos a ir a Martín Carrera, ya llegamos, ya estaba el equipo conectado, ya estaba todo preparado y que nos cancelan el baile, y eso que era fiesta, ahora es una fiesta y es gratis, nos cancelaron el baile de Martín Carrera, pero sacaron un equipo chiquito, unos monitores, unos mafiositos, y ahí vamos a tocar en unos momentos más, acabando de aquí, vamos a estar allá, como eso de las diez de la noche, hasta las doce nada más vamos a estar, ok, la gente que nos quiera acompañar, donde está el carnaval de los padrotes, exactamente ahí, ahí vamos a estar, vámonos con lo que siga porque ya viene el sonero, primera llamada para el sonero, esta es una huarachita cubana, quiero que la disfruten porque estas huarachas son muy pocas las ocasiones que las van a volver a escuchar, ya, si, desde las estrellas de La Habana, esta es la música, la magia del Siboney, en sus 78 revoluciones, pone playa ingeniero porque me gusta como suena, y lo que cantaba Héctor Rabó cuando nació en Cuba, así se escuchaban las trompetas desde lejos, ayer, 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 oye, que vengan las chuletas, que vengan las chuletas, por lo santo no se juega, por lo santo no se juega, dame un baño, tiene que hacer ni una limpieza, rompe Saraboy, tiene que hacer ni una limpieza, rompe Saraboy, Escucha, con los santo no se juega, ay papá, agárale el ritmo, agárale el ritmo, mocha, ahí, por lo santo no se juega, por lo santo no se juega, dame un baño, tiene que hacer ni una limpieza, rompe Saraboy, suavecito, 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 que se cruce, que se cruce, que se cruce, esto es Cuba, papá, esto es Cuba, música de la ayer, con el sonido del hoy, patizada, patizada, hace crema ya en la rueda, descarga el pillano, mi carnalazo, rompe Saraboy, castiga y lleva ya, rompe Saraboy, el castigo va a salar, César, que me dijo bueno, ándale mi César, bueno, mira mi negrón, rompe, como dicen los mochuelos, rompe Saraboy, así, bonito, no la vayas a tirar, wey, veré en qué cual pase, rompe Saraboy, que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, hablando de eso, mira que bárbaro, pinche guay, contizáis, no te vayas a caer, wey, pinche guay, ganó, tres que se caen, pues se empezó, para quien quise con ese paso, que se inventó ese paso, y ágato, y ágato, qué rico, rompe Saraboy, gana wey, pinche guay, ganó, Rompete a Magüey Para ese güey Que se rompió su mano El dolor Los camiones de congreso Sabecito Dale dólar Rompete a Magüey Rompete a Magüey Rompete a Magüey Ah, ya vale Qué bonita su música 78 revoluciones Girando, girando, girando ¿Vieron? hasta Barra Paola ha valido llegó la gente de los Chalcos rímpense, rímpense Baragüey Baragüey este bocachito, este bocachito rompe Baragüey una de las más rompe Baragüey rompe mi negrona rompe merenguito ya viene mi canal el sonero ya no me gusta la salud quiero otra cosa Tacubaya vaya vaya bolito la mano de se formó la rumba ya rompe el torno a la mesa ay San María mi bolsito no estás pedo rompe 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 a volver a escuchar estas melodías que estamos trabajando todos los que estamos trabajando con esta música, mis respetos de verdad ¿podemos poner fondo o ya es directo? ¿sí? ok nos vamos el 19 de noviembre, vamos a regresar aquí al domo, el aniversario del Club del Montón, 19 de noviembre la conga, rumba caliente sonido ecos, descarga el pillana, si volé 19 de noviembre, vengase a festejar al Club del Montón con este tema nosotros nos vamos a ir a descansar un ratito para que se vea preparando con las chuletas vamos a escucharles a Rodrita para cerrar el bloque de Baile Goza con Mayin Irales, gracias a Fernando Martínez que bonito nombre, Fernando Martínez ponle papi, suéltasela aquí suena la uva la chula para ver, saca la verdad porque no va a querer bailar da la pena querer sacar la bailarita porque no quiere, por favor está esperando un buen guapo de ojo verde, grandote vamos a escuchar ese tema suéltase la mani rico, rico, rico baila gato baila gato se encerro de la vaca Lola ahora sí este es el segundo no quiero bailar está bien bailar desde allí ya comienza a amanecer ya viene rayando el día ya comienza a amanecer ya viene rayando el día la gente nos caga el piñada muchas gracias allá por la serranía ven a la flauta de millo allá por la serranía y el rumor es de cumbia allá por la serranía ahí rumba y salsa sale rumbidita salen más evangelina que si le gusta bailar te llevas evangelina que si le gusta bailar también a rosa maría pero si va bien bañar también a rosa maría pero si va bien bañar ya comienza a amanecer vaya por la serranía vamos a bailar la cumbia vaya por la serranía ven a la flauta de cumbia vaya por la serranía a mi dejado Brian DJ vaya por la serranía esa es Brian salta la papá asesorna para que un centenario una maquina de la salen buena chumeta musical ya comienza a amanecer ya viene rayando el día ya comienza amanecer ya viene rayando el día para el jazquin para los sambores vaya por la serranía hoy hay rumores de cumbia vaya por la serranía van a la flauta de millos vaya por la serranía hoy hay rumores de cumbia vaya por la serranía Todos los chavos de denuncia empresarial Para Carolina Medez A San Chichotra, Puebla ¡Vaya, ya! ¡Vengan con esa bolsita con viejita, papá! ¡Para Luisino! ¡Vengan con el perra negra! ¡Ándale, mamá! ¡Vengan con la cumbia, bellita! ¡Vengan con la cumbia, bellita! ¡Vengan con la cumbia, bellita! Te llevas de Bangelina, que sí le gusta bailar Te llevas de Bangelina, que sí le gusta bailar También a Rosa María, pero sí va bien bañar También a Rosa María, pero sí va bien bañar Ya comienza a amanecer, vaya por la serranía Vamos a bailar la cumbia, vaya por la serranía ¡Pues así! ¡Plauta de millo, vaya por la serranía! ¡Y también que se en el huiro, vaya por la serranía! Ya comienza a amanecer, ya viene rayando el día Ya comienza a amanecer, ya viene rayando el día Y son los tambores, allá por la serranía Y el rumor es de cumbia Vámonos a la serranía Vaya por la serranía Vaya por la serranía Ay, buena chileta, dice el libro Ya cerraron el libro Así Para Micaela Merino Ya llegó la familia Merino Micaela Merino Para el gato, se va a disparar y gato Papá, suéltasela para atrás Rumores de cumbia Vaya por la serranía Vaya la flauta de millo Vaya por la serranía Y el rumor es de cumbia Vaya por la serranía Vaya por la serranía Vaya por la serranía Vaya por la serranía Allá por la serranía, hasta pensé que nos enseñó, Allá por la serranía, y también que esté en el frío, Y una peñonera, hasta esa hora. Ya comienza a amanecer, ya viene rayando el día, Ya comienza a amanecer, ya viene rayando el día, Y son los tambores, Allá por la serranía, Vaya por la serranía, Venga a la flauta de millón, Vaya por la serranía, Saludos. Vaya por la serranía, Los ojos, Altaño, Altaño, Vaya por la serranía, Vaya por la serranía, Te llevas de vangelina que a ti le gusta bailar Te llevas de vangelina que a ti le gusta bailar También a Rosa María Pero si va bien bañar También a Rosa María Pero si va bien bañar Vamos a bailar Vaya por la serranía Vaya por la serranía Y también que esté en el cuiro Vaya por la serranía Ya comienza a amanecer Ya viene rayando el día Ya comienza a amanecer Ya viene rayando el día Y sonan los tambores Vaya por la serranía Y el rumor es de cumbia Vaya, vaya Arre, papá Vaya por la serranía Y el rumor es de cumbia Vaya por la serranía Escúchale Escúchale, señor ¡Vámonos! ¡Ay, qué lindo! Ha sido un placer estar con ustedes, muchachos ¡Que bonito! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Salud! ¡Aplausos! ¡Tech bonito!